Extendieron la beta, soy Sima y bienvenidos a un nuevo video de The Sacred Frontier La beta ahora terminará el 25 de abril y el día de mañana vendrá un jugoso pache que está bastante interesante Comencemos con la beta, Jager aquí anuncia que han estado trabajando fuerte en el pasado mes Y están impresionados por miles y miles de prospectores que bajan a la superficie de Fortuna 3 Yo creo que ellos han recibido un gran número de feedback que toda la comunidad les estaba entregando a ellos Que les ayuda muchísimo para el desarrollo del juego Con esto ellos confirman algunos puntos que ellos se tienen que enfocar para el lanzamiento de él, que es necesario Ellos están al tanto de todos los problemas que han emergido durante esta beta ¿Qué? ¿Qué? Y ellos han estado enfocados de que todos esos bugs y fixes que han estado saliendo, especialmente el balance Como que moldeándolos hasta el lanzamiento del juego Y ahora lo que quiero llegar es que hay una mala noticia Como ellos necesitarán más tiempo para poder pulir bien el juego Ellos no podrán lanzar el juego a final de mes Cosa que había un rumor y esto confirma de que el juego sí va a ser lanzado a fin de mes La buena noticia es que ellos necesitan más tiempo para correr esta beta Para poder probar todo lo que ellos están sacando en esta semana En otras palabras, la close beta será extendida una semana más y finalizará el 25 de abril Y el anunciamiento del lanzamiento del juego será publicado lo más pronto posible Yo creo que termina la beta y en una semana o par de semanas De acuerdo con toda la información y todo el feedback que ellos habrán acumulado Más lo que ellos tienen planeado Yo diría que el juego lo lanzan en mayo o junio Ahora bien, comencemos con el patch note 2.4 Que hagan unos cambios bastante interesantes Muy importante aclarar que el mantenimiento comienza a las 10 de la mañana CST Ponemos CEST time para saber el horario de ahora Ahora son las 17 y 46 Muy importante que tengan en cuenta No vayan a estar jugando aproximándose estas horas Porque ustedes van a perder todo su equipo Ahora bien, comencemos con los ajustes Esto es algo que aliviará a muchos y espero que ese problema lo solucionen El pod de la secuencia de lanzamiento de los jugadores Solo comenzará si ellos habrán terminado la carga del juego Para prevenir que los maten cuando el juego aún no ha cargado ¿Qué es lo que sucede? Una vez que le das lanzamiento y empieza a cargar Ya en ese momento el juego en el servidor te está lanzando Entonces aquellos que no tengan un SCD O no tengan una computadora que cargue rápido los datos Por eso es que ellos llegan después Que aquellos que cargan rápido el juego Por ejemplo a mí nunca me sucede Porque yo le doy a start y el loading dura cuento hasta 2 Y ya tengo el pod lanzamiento Y nunca he llegado a ser campeado Y me parece esto bastante correcto Porque es una forma de evitar Que sean campeados Ya en la salida O peor aún, que los maten El tema es después de ahí Ok Pobrecito este tipo muchacho De verdad Me da mucha vaina Si tiene la mora blanca No lo matamos Si tiene la mora blanca No lo matamos Si tiene la mora blanca No lo matamos Sorry dude, sorry dude I don't wanna Do that I just spawn next to you So I'm gonna go Sorry Ah, lo va a matar No le voy a runeada Eso sí es algo que tienen que reparar Es toda esta zona Entonces espero que con esto Ese problema se elimine Ahora bien Puedo sugerirles ahí Es que cuando esa secuencia de lanzamiento comience O que el servidor Tenga como un radio de No sé 100 metros 150 metros Que si hay players en la zona Jugadores O que alguien esté escapando cerca de esa zona Ellos no aparezcan Y algo acá Esto es algo que va a afectar directamente a los duos y los escuadrones Algo que esto fue Hablado en un blog post Que ellos hicieron Antes del patch 2.3 Es que ellos están comenzando a testear algunos cambios con los escuadrones Se enfocaron aquí Que el lineado de tus amigos Solo será visible si están en tu línea de visión Es decir, que si tu amigo está detrás de una pared Tú no vas a saber dónde está él Nada más va a permanecer enlineado Una vez que tú lo estés mirando Es un buen cambio Es interesante Porque de esta forma también podrías evitar Si ves que la persona se te asomó de frente Tiene un lineado Ah, oye, es mi amigo Y eso también evitaría que los escuadrones tengan wallhacks ahí Para ver dónde están cada quien Y así por lo menos los escuadrones de esta forma Van a comenzar a comunicarse mejor Entonces un buen escuadrón con buena comunicación Tendrá una mejor ventaja Que aquellos que no se comunican y no hacen nada Y que antes simplemente tenían que pinguear y ya Entonces esto haría un buen balance para los solitarios Defenderse mucho mejor contra ellos Por supuesto, si te van a ver escuadrones muy bien comunicados Que de verdad ves la amenaza de ellos Pero no serán todos Entonces ahí ya el solitario Siento yo que está tocando una balanza mucho mejor Déjame en los comentarios Si juegan a escuadrones ¿Qué piensa de esto? Continuamos Incrementaron el costo de dinero para los escudos Y cascos de raros para exóticos Ahora la armadura azul Le incrementaron el costo de fabricación De 4.600 a 12.000 La armadura épica El costo lo aumentaron de 9.100 a 36.000 Oye, ahí hay un cambio aquí Y la armadura exótica Le incrementaron el costo de 17.000 a 82.000 Me parece bien estos cambios El casco azul le incrementaron el costo de 3.800 a 6.300 El casco táctico también El azul le incrementaron el costo de 2.500 a 2.600 El casco de restauración Le incrementaron de 2.500 a 7.600 El casco épico de 7.619.000 El exótico le incrementaron de 14.000 a 43.000 Y el casco legendario Que tiene visión nocturna Le incrementaron el costo de 43.000 a 64.000 Ahora el casco táctico verde Le incrementaron el costo de 840 a 1.700 Y el casco verde de restauración Le incrementaron el costo de 840 a 1.700 Yo creo que esto no está nada mal Y de hecho Cuando tú ya estás haciendo armaduras épicas Y exóticas Tú puedes hacer mucho más dinero Porque tienes más a disposición Entonces me parece correcto Este cambio que se siente mucho mayor De hecho Especialmente para los exóticos Porque 17.000 era muy barato Ajustaron el costo de reparación Que era mucho más alto de lo intencionado Ahora completamente reparar un escudo Y un casco Debería costar No más del 85% Del costo de fabricación Wow Entonces le bajaron notablemente el costo Ahora reparar las armaduras Puede ser que lo compensaron Por el tema de que aumentaron el costo de fabricación Especialmente a las épicas y exóticas Puede ser Regrieron el valor de armadura Para los cascos azules y exóticos No entiendo por qué Los cascos azules La armadura de 20 a 19 El casco azul táctico Le regrieron la armadura de 17 a 16 El casco de restauración Le regrieron la armadura de 17 a 16 El casco épico La armadura de 25 a 22 Wow Mucho mayor que el casco azul Y el casco exótico Y el casco legendario Le bajaron la armadura de 30 a 24 Esto No sé por qué Por qué este cambio Lo único que puedo pensar En relacionado a esto Es que le hicieron un nerfeo de sombreado Al multiplicador de headshots Es lo único que puedo pensar En relacionado a esto Porque sé que las SMG Tienen el multiplicador de headshot Más alto Y en reiteradas ocasiones En el Discord Se ha hablado De que la brute Como dispara tan rápido Y una sola bala Cayó en tu cabeza Por la candencia de disparo Estaba registrando más de lo normal Entonces eso hacía que Te desintegrara muy rápido Mi opinión Sería eso Que ellos nerfearon El multiplicador de headshots Porque era Honestamente Es altísimo Con esto puede ser Que balanceen un poco Porque no tiene sentido Que dejes el multiplicador De esa forma Y le bajes a los cascos La armadura Para que te maten más rápido Por ahí debe ser el motivo Del por qué Este cambio Especialmente a los cascos Actualizaron El precio De venta Y los récipes De los consumibles La granada de gas Le incrementaron El precio De 2000 a 3000 Le dieron el costo De fabricación De 600 a 300 Y le redujeron El monto De clándulas tóxicas De 3 a 1 Entonces esto se refiere A la granada de gas Más barata De fabricar Y con menos objetos Aumentando el costo De comprarla Esto lo puedes comprar Siempre y cuando Que hayas avanzado Con la campaña de Ica Las granadas de Tico Le incrementaron El precio De 1000 a 2000 Y le redujeron El costo De fabricación De 300 a 200 Los estimulantes verdes Le incrementaron El precio De 1000 a 3000 Pero por qué Me estás tocando Esto mi amor Bueno Ahora comprar vida Saldrá más caro Incrementaron El costo De los estimulantes Azules De 1500 a 4600 Ok Se notará la diferencia El botequín verde Incrementaron El precio De 1000 a 3000 Y el botequín azul Incrementaron El precio De 1500 a 4600 Ok Ahora curarse Es mucho más costoso Siento que se fueron Un poco duro Con el verde Especialmente Por lo necesario Que es Ya que los estimulantes Grises Son un cáncer Honestamente Siento que aquí Se fueron como un poco duro Pues yo que se me llevo 3 Aquí yo me estaría Llevando 9000 En estimulante Más los costos De los demás Agregaron Recompensas Verdes y azules Para los contractos Del comienzo Genial Para ayudar a las personas Que están comenzando a jugar La serpiente Y los maraudes Ahora son más propensos A cambiar a agresivos Cuando estás peleando Múltiples enemigos Al mismo tiempo Genial Me interesaría Que también agregaran A los trancos Porque deben ser todos A no ser que A los trancos Ya le sucedía algo como eso Esto a lo que se refiere Es que cuando tú Estás peleando contra Por ejemplo Un escuadrón Tú estás en solitario Y los jeff Te están siguiendo a ti Y tú tienes un equipo Que te está lanzando Tiros a tu espalda Los jeff No voltean A dispararle al dúo O al escuadrón Eso es un problema Eso también ayudaría A los solitarios Muchísimo Yo no sé cuántas veces Durante esta beta Las criaturas Se han aliado Con dúo de escuadrones Para matarme Ya estoy acostumbrado Pues ya ese dolor Lo perdí Entonces Me alegra Que hayan tenido esto en cuenta Esto sería buenísimo No puedo esperar Para probar esto Este sería todo el video Muchas gracias por su apoyo Apreciaría que dejes un like Y que me digas en los comentarios Que piensas del pache Y los cambios de escuadrones Suscríbete para más contenido En The Circle Frontier Hasta el próximo video